Para quitar imperfecciones de una imagen o pequeños elementos que no queremos que estén, podemos utilizar la herramienta de clonado. Voy a abrir la imagen molino JPG con Jim. Y la herramienta de clonado está en la barra de herramientas simbolizada con un tampón. En esta ocasión quiero quitar la imagen de la señora que ha aparecido en la parte de la derecha de la fotografía. Para ello lo que hago con esta herramienta es utilizar zonas de la imagen para tapar otras. Para ello mantengo pulsada la tecla control y mediante esta acción voy a tomar esta zona de la pantalla donde está el puntero para pintar otras zonas. Al desplazar el puntero del ratón, la zona de la izquierda, seleccionada de la izquierda, me va a servir para pintar en la zona de la derecha. Como el tamaño de pincel es bastante grande, pintar esta zona utilizando la tierra que hay a la izquierda será complicado. Para ello voy a cambiar el tamaño de pincel, en lugar de 20 a un tamaño algo menor. Y utilizaré la lupa para que el proceso sea más sencillo. De nuevo pulso la tecla control Y utilizo la zona de la izquierda para pintar la zona de la imagen que quiero borrar. Puedo ir cambiando de zonas. Control click del ratón. Control click del ratón. Control click del ratón. Control click del ratón. Al aumentar la imagen podemos comprobar que la imagen de la señora ha desaparecido. Una vez terminados los cambios, guardamos el archivo mediante el menú archivo sobreescribir molino jpg si queremos sobreescribir esta imagen o exportar como si la queremos salvar con otro nombre en otro formato preservando la imagen anterior. Lo vamos a sobreescribir. Aquí exportamos y vamos a cerrar esta imagen para abrir otra. Archivo abrir. Desde el escritorio vamos a abrir la imagen caballos.jpg Podemos ver que delante de estos dos caballos hay un alambre de espino que queremos quitar. Procedemos con la herramienta clonado de la misma forma que en la imagen anterior. Vamos a aumentar el tamaño del pincel. Situamos el cursor debajo. Pulso la tecla control y hago click. Esta zona me va a servir para pintar por encima del alambre de espino y hacerlo desaparecer. Una vez que hemos eliminado el elemento que queríamos eliminar sobreescribimos el archivo. Archivo, sobreescribir, exportar y ya cerramos la imagen. Descartando cambios.